El esquipulteco Alex Guerra, en conjunto con la empresa ProGreen, el día de ayer realizaron una desinfección en las instalaciones del Centro de Salud de Esquipulas con el fin de evitar contagios de coronavirus. También se realizó una donación de desinfectante para uso personal, para que se protejan mientras atienden a los diferentes pacientes que requieren de atención. Finalmente se impartió una charla en la cual se les enseñó el uso adecuado de los productos de desinfección y el personal médico se le brindó una serie de consejos y recomendaciones para evitar contagiarse, ya que son estos quienes se encuentran en la primera línea del combate contra la actual pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!